¡Suscríbete al canal! Y yo como que lo empecé a imaginar y lo empecé a soñar y fue como un personaje muy imaginario que es parte de mi vida, ¿no? Esta obra tiene, estuviera como en una posición que es donde estuviera viendo un charco y se estuviera viendo a él mismo Y habla un poquito como de las dimensiones del aquí y el ahora, de lo que somos en el futuro, de lo que fuimos en el pasado y donde estamos parados ahorita, ¿no? Pelele es una obra llena, llena de, si lo ven, pareciera que estuviera evaporando, estuviera sudando Es una obra muy rica en cuanto a texturas y tienen caustica y tiene vendas Creo que hizo una estructura interesante la composición cuando lo ves, te dan ganas de tocarlo Y, pues, es algo que está hecho sobre el lienzo Eh, con ustedes Pelele, aquí está mi diseño A sus órdenes y, pues, espero que les guste A sus órdenes y, pues, espero que les guste